El Gobierno Nacional impulsa el proyecto Red Nacional Internet 2.0, Internet para Todos, para llevar conectividad a Internet en sitios de interés público atendiendo al 80% de la población, incluyendo las áreas más apartadas. La Red Nacional Internet 2.0 forma parte de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Gobierno incluidas en la Agenda Digital Nacional Panamá 4.0, de dotar de la necesaria infraestructura de conectividad para reducir la brecha digital, cumplir con las metas de acceso a Internet de banda ancha y dotar de servicios de gobierno digital accesible a nivel nacional a través de la red y las 245 infoplasas. La Red Nacional 2.0 contempla un novedoso diseño multioperador que ha permitido 60% más cobertura, con 1.320 puntos de acceso de conexión gratuita de Internet Wi-Fi en provincias y comarcas, duplicando la velocidad a 2 megas para el usuario final y con una inversión total de $21.6 millones para su implementación, mantenimiento y operación durante los próximos cuatro años. Llegaremos especialmente a sitios de interés social ubicados en áreas rurales con necesidades de conectividad y con potencial uso por parte de estudiantes y microempresarios, ofreciendo a más ciudadanos la posibilidad de acceder a trámites gubernamentales en línea para agilizar y ahorrar en cuantiosos gastos de traslado que requieren los trámites presenciales. Lograr una mayor participación ciudadana tanto con el gobierno central como los gobiernos locales, con lo cual estamos contribuyendo a modernizar y mejorar la prestación de servicios por parte del Estado, tal cual nos comprometimos en el Objetivo 3.5 del Plan de Gobierno, de brindar eficientes y eficaces servicios gubernamentales. Este proyecto ha sido gestionado por la Junta Asesora de Servicio y Acceso Universal y ejecutado por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG. Red Nacional Internet 2.0. Internet para todos. Innovamos para ti. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá.